La Voz de América presenta. Presidente Biden dice tener síntomas leves tras contraer coronavirus. Con testimonio de dos ex asesores del expresidente Donald Trump, concluirá la primera ronda de audiencias que investiga el ataque al Capitolio. Además, el calor extremo continúa castigando a Europa, mientras que en Estados Unidos, más de 40 estados registran temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Y Washington sanciona a 61 funcionarios centroamericanos por corrupción. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El presidente Joe Biden dio positivo para COVID-19. Así lo confirmó la Casa Blanca este jueves. Celia Mendoza nos reporta cuál es el estado de salud del mandatario. Esta mañana dió positivo por COVID, pero ya recibí la doble vacuna y refuerzo. Los síntomas son leves y realmente aprecio sus consultas e inquietudes. Pero estoy bien, trabajando mucho. Voy a continuar haciéndolo. Y mientras tanto, gracias por su preocupación y mantengan la fe. Este fue el mensaje en Twitter del presidente Joe Biden después de que la Casa Blanca confirmara que el mandatario dio positivo por COVID-19. En una carta, el médico de cabecera del líder estadounidense Kevin O'Connor indicó que Biden ha experimentado congestión nasal, fatiga y tos seca. Como parte de nuestro programa de detección de rutina para el presidente, se detectó el virus SARS-CoV-2 mediante pruebas de antígeno. Este resultado se confirmó posteriormente a través de pruebas de PCR. A sus 79 años, el presidente se encuentra en una población de riesgo, por lo que su médico recomendó iniciar de inmediato tratamiento con Paxlovid. El referente al tratamiento temprano se está administrando el Paxlovid, que se debe dar en los primeros cinco días cuando se presenta la enfermedad. Y esto disminuye los síntomas o cualquier complicación que pueda presentar. Explicó a la Voz de América la epidemióloga Dadilia Garcés, quien reiteró la importancia de que el mandatario tenga un esquema de vacunación completo y dos refuerzos de la vacuna. La probabilidad de que se complique es mucho menor. El presidente canceló su viaje a Filadelfia, según la Casa Blanca, ha seguido trabajando en aislamiento y así se mantendrá hasta que dé negativo. La primera dama y la vicepresidenta han mantenido sus eventos tras dar negativo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y hoy termina la primera ronda de audiencias del panel que investiga el asalto al Capitolio. Dos exasesores del expresidente Donald Trump darán su versión de lo que hizo el exmandatario durante los 187 minutos que duró el asalto. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. Jacopo, ¿qué podemos esperar esta noche? Yasmín, esta noche el panel planea documentar con gran detalle la inacción de Trump durante más de tres horas en la tarde del 6 de enero de 2021, mientras sus partidarios irrumpían aquí en el Capitolio. Esto plantea, Yasmín, cuestiones éticas, morales y legales, sobre todo en torno al expresidente en particular, si los testimonios y las pruebas del panel demostrarán que la negligencia del expresidente republicano tenía una intención y que él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo aquí en el Congreso. Un presidente estadounidense en ejercicio o expresidente nunca ha sido acusado de un delito. Pero por primera vez en la historia de Estados Unidos, los legisladores están celebrando audiencias públicas que podrían concluir con una recomendación de que Donald Trump sea imputado por su intento de anular los resultados de la elección de 2020. Donald Trump convocó una mafia en Washington, D.C. y finalmente incitó a esa mafia a lanzar un ataque violento contra nuestra democracia. El comité no tiene la autoridad para juzgar a Trump, pero las evidencias presentadas podrían convencer al Departamento de Justicia a actuar. Y este jueves, personas que trabajaron cerca del expresidente testificarán frente al panel y se presentarán nuevas grabaciones del abogado Pat Cipollone, que estuvo muy cerca de Trump durante la serie. A medida que se ve el panorama completo con el comité del 6 de enero, ha quedado claro que los esfuerzos que Donald Trump supervisó y en los que participó fueron aún más escalofriantes y amenazantes de lo que podríamos haber imaginado. El comité planea demostrar que Trump tenía el poder de disuadir a la turba, pero se negó a hacerlo hasta después de las 4 de la tarde ese día. Después de que cientos de efectivos respondieron al Capitolio para apoyar a la fuerza policial del Congreso. La respuesta neutralizó el asedio y convenció a Trump a actuar, dijo el panel, después de múltiples solicitudes. Donald Trump objeta que las audiencias televisadas no permitieron pruebas esculpatorias, Jasmine, ni contra interrogatorios de testigos. Pero muchos expertos legales dicen que el comité está construyendo un caso muy sólido que sugiere que Trump fue personalmente responsable de múltiples crímenes. Era Jacopo Luzzi reportando desde el Congreso de Estados Unidos. Gracias, Jacopo. Un récord de muertes, incendios y altas temperaturas se registran alrededor del mundo. Tenemos cobertura en equipo porque aquí en Estados Unidos más de 40 estados se encuentran en alerta y en Europa siguen aumentando los decesos. Vamos primero con Stephanie Martínez, quien se encuentra en Los Ángeles, California, una de las áreas más afectadas. Stephanie, adelante con la información. Así es, Jasmine. Me encuentro en uno de los tantos centros de enfriamiento que el condado de Los Ángeles ha habilitado para hacerle frente a la ola de calor que azota a varias partes de Estados Unidos. Aquí en sur de California ha disfrutado de un pequeño descanso del calor, pero las temperaturas volverán a subir este fin de semana y por ello el condado de Los Ángeles lanzó una nueva campaña para alertar al público sobre los riesgos de las temperaturas extremas. Más de 40 millones de personas en las llanuras y en el centro del estado se encuentran bajo esta alerta. Según la Oficina de Movilización de Emergencias Climáticas de Los Ángeles, las olas de calor extremo causan cinco veces más muertes que cualquier otro peligro climático en la ciudad. Y otro tema, bueno, muy importante son los incendios aquí en California. A pesar de que la época de incendios no ha sido muy fuerte hasta el momento, las autoridades advierten que las olas de calor acelerarán la temporada. Además, la combinación de calor y sequía puede generar un incendio de rápida propagación en la región. Las autoridades recomiendan a comunidades censoras de riesgo preparar un plan de evacuación antes de que inicie el pico de la temporada más caluroso del año. Recuerden que las mascotas también, por supuesto, pueden sufrir por las temperaturas extremas, así que, de ser posible, deben permanecer en el hogar. Algunas recomendaciones, beber muchos líquidos, reducir la actividad física y evitar hacer ejercicio al aire libre durante estas horas pico de calor, usar ropa ligera y evitar beber alcohol si sabe que estará al aire libre, ya que este puede causar deshidratación. Finalmente, busque en su comunidad centros de enfriamiento como este, donde me encuentro. Reportando desde Los Ángeles, Stephanie Martínez. Yasmín, regreso contigo a los estudios. Stephanie, lo más preocupante es que el panorama parece que no va a cambiar el resto del fin de semana. Y ahora nos conectamos en directo con nuestra corresponsal, Julia Riera, quien está en Badalona, España, porque Europa continúa padeciendo los agobiantes temperaturas que ha dejado cientos de personas fallecidas. Julia, ¿cuáles son las novedades? Sí, Yasmín, aunque las temperaturas bajaron en varios puntos del continente, hay algunas localidades de países como España que continúan experimentando un calor extremo. Precisamente hoy conocimos que un cartero murió en Madrid por un golpe de calor mientras estaba desempeñando su trabajo. Por otro lado, el Instituto de Salud Carlos III estima que 1.050 personas habrían muerto a causa de este calor extremo, la mayoría de los cuales serían mayores de 85 años. Por otro lado, esta ola de calor se está desplazando hacia el frente oriental del continente y países como Grecia o Polonia están experimentando altas temperaturas y se espera que durante el fin de semana vayan subiendo. Tienes que beber mucha agua, echarte protector solar y después de eso, una cerveza fría durante la noche también está bien. Julia, ¿y los incendios también preocupan? Precisamente España es uno de los países que desde hace días lucha para apagar los fuegos. Sí, Yasmin, los incendios se están arrasando en varios puntos de la geografía española. Miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares y también se han habilitado diferentes infraestructuras para acoger a estas personas que en varios casos no podrán volver a sus hogares. Las autoridades también se están movilizando para ayudar a esas personas afectadas por los incendios y gobiernos como el de la Comunidad de Galicia ofrecerá hasta 112.000 euros por vivienda perdida en el incendio. Algunas de las zonas más afectadas por el fuego son precisamente Galicia, las Islas Canarias, Castilla y León, Aragón y Cataluña. Lo que se ha visto ahora no se había visto nunca. Ha habido fuego, pero ha ardió un ribazo o eso, pero nada más. Pero es que ahora ha sido impresionante. La Agencia Estatal de Meteorología ha presentado un nuevo servicio a través del cual con siete días de anticipación se podrá obtener información sobre posibles incendios forestales. Era Julia Riera reportando desde Badalona, España. Gracias por el reporte, Julia. Y de España pasamos a México porque habitantes de cientos de municipios de ese estado, de ese país sufren las consecuencias por la sequía en décadas. La Comisión Nacional de A. del Agua declaró estado de emergencia en más de la mitad del territorio mexicano. Vicente Calderón nos trae el reporte. Esta imagen de una mujer regando la calle es para muchos un insulto, especialmente porque Baja California, como buena parte de México, pasa por una de sus peores sequías. Seguimos tirando agua, lavando carros a chorros y haciendo lo que nos da la gana con el agua. Armando vive en Tijuana, donde ha aprendido a conservar agua. A veces dura un día, a veces dura medio día y a veces dura tres, cuatro días y no hay agua. La Comisión Nacional de la Agua declaró emergencia argumentando que en tres cuartas partes de México la lluvia ha sido insuficiente y en la mitad experimentan sequía de severa a extrema. En Monterrey, la capital industrial de este país, ya sufrían porque no ha llovido. Es un problema de la naturaleza sin precedentes. Desde hace por lo menos 25 años no habíamos tenido una situación tan crítica. Este anuncio del gobierno de Nuevo León informa que el abasto por tubería está racionado. Para que toda la población cuente con vital líquido de 4 a 10 de la mañana diariamente. En varias entidades mexicanas, las autoridades llevan agua en camiones cisterna. Hay investigadores que consideran que esta sequía tan prolongada se debe cuando menos en parte al cambio climático. Es atribuible al calentamiento global. El oceanógrafo de este centro de investigación en Ensenada dice que el agostamiento que afecta al noroeste mexicano es el mismo que impacta al sur de Estados Unidos. No lo tomaron los gobiernos anteriores con la seriedad que merece, me parece que esa es mi opinión. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Dos hombres fueron acusados formalmente en el caso del camión en el que murieron 53 migrantes el mes pasado en San Antonio, Texas. Según el Departamento de Justicia, Homero Zamorano y Cristian Martínez, quienes permanecen en prisión sin fianza, recibieron cargos por transportar y conspirar para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte y también transporte de extranjeros ilegales que resultó en lesiones graves. De ser condenados, la pena podría llevarlos hasta 20 años de prisión o incluso podrían recibir cadena perpetua. Y ustedes no se muevan porque al regresar, La Voz de América habla en exclusiva con el canciller de Costa Rica sobre la relación con Nicaragua. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viajan con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de mil ucranianos con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. La obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El sistema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Usamos la información en el Mundo al Día. Estados Unidos sancionó a 61 funcionarios de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala acusados de participar en corrupción y acciones antidemocráticas. Oscar Ortiz nos trae las reacciones. Calificándolo como un acto injerencista, el gobierno de Honduras rechazó categóricamente la lista de sancionados emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los 15 funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados incluyen a dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Racel Tomé y Edgardo Cazaña, así como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. Tomé respondió a estos señalamientos. El documento menciona además a 23 jueces y fiscales de Nicaragua, 16 funcionarios en Guatemala y 6 funcionarios más de El Salvador. Están respaldándolo a nivel de gobierno y eso a nosotros nos va a perjudicar porque el Estado de Estados Unidos al ver que este gobierno está acorpando a corruptos, lo que va a hacer es que nos va a quitar la ayuda o nos va a retener ayudas multimillonarias. El secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró que estas personas son señaladas de corrupción significativa, lo que contribuye a la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades. Tratar de desprestigiar la lista creo que es un error. A los señalados en la lista Engel se les negará la entrada a Estados Unidos mediante la suspensión de su visado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, habló en exclusiva con la Voz de América sobre la relación con Nicaragua. Aseguró que solamente si los presos políticos quedan en libertad y si se restablece el orden democrático en su país vecino, se restablecerían también los vínculos diplomáticos. Donaldo Hernández nos amplía. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, cree que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, retiró a su embajador, Duilio Hernández, por un solo motivo. Managua recientemente ha retirado a su embajador Hernández. Entonces, vemos en ello un acto de reciprocidad por cuanto Costa Rica no mantiene embajadora ya. Las relaciones entre Managua y San José se agravaron el año pasado, cuando ambas capitales llamaron a sus respectivos emisarios. Costa Rica ha apoyado las resoluciones de la Organización de Estados Americanos que condenan la violencia estatal en Nicaragua. Hemos apoyado la restitución del orden democrático y de libertades en Nicaragua. Aunque el nuevo presidente Tico Rodrigo Chávez prometió enviar embajador a Managua, su postura ha cambiado desde que Nicaragua expulsó a la OEA, sumado a la situación de los derechos humanos. Nos preocupan mucho los presos políticos y sus familiares. Las autoridades nicaragüenses no han explicado por qué destituyeron a su embajador en Costa Rica y por qué siguen sin enviar representación diplomática. En medio de las tensiones, algunos analistas coinciden en la necesidad de que ambos países mejoren sus relaciones. No es conveniente que dos países cercanos que tienen tanta relación estén alejados y no tengan canales de comunicación. Costa Rica es el principal destino de los migrantes nicaragüenses y es uno de los principales países emisores de remesas hacia Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. En minutos, un problema de salud que afecta a los más pequeños. Expertos encuentran la razón por la que muchos menores en Venezuela tienen déficit de crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Cada semana por La Voz de América. Y como prefieras, conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Venezuela, expertos aseguran que en gran parte de la población infantil padece de desnutrición crónica. Una condición que está causando estragos en el desarrollo de la población infantil. Adriana Núñez Rabascal nos trae los detalles. A pesar de que esta niña luce a simple vista sana, su cuerpo esconde un problema. No crece pues, empecé a quedar chiquitica. Cumpleaños y la broma está al mismo tamaño. Pero ahorita ya que me dijeron que estoy en nutrición, me cayó un poquito más. De verdad porque a veces como, yo digo, la mujer es parte de elementos, que es parte de la casa. Así como ella, un tercio de los niños en Venezuela miden entre 6 y 8 centímetros menos del promedio para la edad de 5 años, según la organización no gubernamental Caritas. Ese retardo del crecimiento puede suceder incluso en niños que no han tenido hambre, sino que han comido lo suficiente, pero la calidad nutricional que están comiendo no es adecuada, no tiene suficiente calcio, no tiene suficiente zinc. Todas las tardes su madre la lleva, a ella y a su hermano, a un comedor público para que puedan recibir un almuerzo balanceado, pues en casa es poco lo que les puede ofrecer. A veces compartimos dos huevos, huevo para mi esposa y para mi esposa y para las niñas también, una mitad y una mitad. No le doy la comida suficiente pues. Pero el rezago no es solo de estatura. La desnutrición crónica tiene otras consecuencias más graves en la población infantil. Ahí hay un montón de neuronas que no se desarrollaron, ahí hay un montón de habilidades motoras que no se desarrollaron detrás de cada uno de esos centímetros. Venezuela es el segundo país del continente con la cifra más alta de retardo en el crecimiento infantil después de Guatemala, de acuerdo con las cifras de la ONG Caritas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El llamado a un cambio habría allanado el camino para que Gustavo Petro fuera electo presidente de Colombia. Según analistas, al nuevo mandatario le esperan grandes retos en términos económicos, de seguridad y educación. Jair Díaz nos informa. Tenemos que construir una democracia. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Petro recibe un país con altos niveles de pobreza, desigualdad, un país devaluado y restablecer la economía será uno de los grandes desafíos, según el analista Jan Bassett. Sobre todo, genera realmente resistencias, muchas en el sector empresarial, en el sector financiero en particular. Según analistas internacionales, la seguridad será el punto más crítico y las zonas fronterizas con Venezuela son las de mayor cuidado. Hay una situación muy crítica en Colombia, en la región de Arauca, en la región del Catatumbo, en la región de la Guajira. Lo primero que se recomienda hacer es separar la mirada de seguridad nacional de seguridad ciudadana. Una cosa es la lucha contra los grandes grupos armados y otra muy distinta es la seguridad ciudadana, las bandas delincuenciales. En educación, Petro ya piensa en construir nuevas sedes educativas que beneficien a millones de jóvenes en los territorios. Le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. Según los analistas, nuevos acuerdos de paz con grupos armados darían la confianza necesaria para que aumente la inversión internacional. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Volvemos con más noticias aquí en El Mundo al Día. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de mil ucranianos, con niños, con mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. La obsesión, la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Little Big, una de las bandas más populares de Rusia, lanzó un nuevo sencillo en el que condena la invasión a Ucrania. La agrupación decidió radicarse en Los Ángeles y La Voz de América conversó con sus integrantes sobre cómo el exilio les ha cambiado la vida. Sofía Pisani nos trae su historia. A fines de junio, la banda rusa Little Big lanzó una canción contra la guerra llamada en inglés Generation Cancellation o Cancelación de una Generación. Esto en respuesta a la invasión a Ucrania ordenada por Moscú. La banda se mudó a Los Ángeles luego de lanzar la canción. El 24 de febrero me desperté porque Sonia me miraba así y yo dije ¿qué? ¿qué pasó? Y ella dice, la guerra ha comenzado. ¿Qué guerra? ¿Con quién? Y ella dice, una guerra con Ucrania. ¿Qué? Fue uno de los días más duros. Fue realmente aterrador y horrible. En los días que quedaban hasta nuestra partida de Rusia simplemente nos sentábamos en casa con toda la banda. Little Big ganó fama por haber sido seleccionada para representar a Rusia en Eurovisión 2020. Su canción 1 había sido una de las favoritas para ganar, pero el concurso se canceló debido a la pandemia del COVID-19. El líder de Little Big, Leah Prusinkin, dice que ama a Rusia, pero considera que las acciones en Ucrania son un acto de agresión inaceptable. Adoro a Rusia como país, pero no como gobierno. Amo a la gente, a mis amigos y familiares, a mi ciudad, a mi escuela, pero no al Estado. Ahora la banda monitorea los eventos en casa desde los climas cálidos del sur de California. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Después de una pausa de dos años, los seguidores de la cultura pop regresaron hoy a San Diego para la Convención Internacional de Comics. Los entusiastas de este espectáculo acudieron en masa este miércoles a su primera presentación desde el 2019, cuando convocó a 135 mil personas. El evento reúne a adultos y a menores y muchos llegan personificando a su personaje favorito de cómics, películas, televisión o videojuegos. La edición que comenzó hoy durará hasta el próximo 24 de julio. Comic Con también suele ser una plataforma popular para nuevas películas y series televisivas de ciencia ficción. Con esta historia me despido por hoy. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también YouTube. Nos puede encontrar como arroba Voz de América. Soy Yasmín López, gracias por informarse con nosotros. Nos vemos mañana nuevamente para más noticias.